Esperanzados en que mejore la seguridad, los habitantes de Robledo esperan interactuar pronto con los policías que hacen parte del refuerzo asignado del sector. Pese a que el pasado martes fueron presentados formalmente los uniformados para conformar 12 nuevos cuadrantes de vigilancia comunitaria, que ahora son 22 para la comunidad, los vecinos no perciben esta presencia. Pidiendo la reserva de su nombre por un tema que consideran delicado, residentes del sector del parque de Robledo, señala al no estar conformes con la seguridad en el barrio. Justo ante esto, el comandante de la estación Castilla de Policía destacó la reciente captura en el sector Curacao de Robledo de 16 personas dedicadas al microtráfico y cobro de extorsión en la zona. El vicealcalde de Seguridad explicó que el objetivo no es establecer más CAI, sino aumentar los cuadrantes, porque de esta manera se aprovecharían más los recursos.